La energía eléctrica tiene por fórmula el voltaje por la intensidad por el tiempo. Es decir, cuanto más voltaje quiera, más energía le tiene que dar. Cuanta más intensidad quiera, más energía le tiene que dar. Y cuanto más tiempo quiera, más energía le tiene que dar. Y luego está la potencia, que es el voltaje por la intensidad. ¿Vale? Entonces te dice aquí. Aquí hay una bombilla que tiene 80 vatios, 250 voltios, por poner algo. ¿Qué intensidad circula por esa bombilla? Pues tienes la potencia y el voltaje. Para calcular la intensidad lo puedes despejar de aquí. Sería la potencia partido el voltaje. Un poquito. 0,32 amperios. ¿Cuál será su resistencia? Como sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, puedo calcular la resistencia como el voltaje a partir de la intensidad. El voltaje es 250 y la intensidad es 0,32. Así que tiene que tener una resistencia de 781,25 ohms. Bueno, depende con lo que lo compares. Y ahora te piden el consumo en kilovatios hora. Si se mantiene encendida durante 8 horas. El consumo es energía y la energía es... De aquí puedo saber que la energía también se puede expresar como potencia por tiempo. Entonces la energía sería... Potencia, 80 vatios. Por el tiempo, 8 horas. Serían 640 vatios por hora. Pero, normalmente en el libro te vienen kilovatios. Estos serían 0,64 kilovatios hora. Lo divido entre mil. Porque un kilovatio son mil vatios. Estos sonatos 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 sonatos. Per obesidad, porque estamos infectados. Se han tratado del proceso o no traves. Estos sonatos sonatos que se han tratado en lugares. Estamos infectados en bolsatios.